El emprendedor social es alguien que ve una oportunidad de contribuir a alguna situación y tener la posibilidad de impactar a más que una persona, tener la posibilidad de hacer la diferencia. Es una respuesta de alguna situación en algún momento definido por las condiciones ambientales. My name is Henry Miller. I was born on the 17th of October, 1968, in Sleepy Hollow, New York. I spent seven years in a small town, South Londonderry, Vermont. I spent my adolescence in Decatur, Illinois. I didn't know it at the time, but I spent those years in the experimental fields of genetically modified corn. La asociación civil se llama El Maíz Más Pequeño. Tiene cinco vertientes. La soberanía alimentaria, la cultura, la educación, salud y el desarrollo comunitario en general. El proyecto que ahorita estamos enfocando se llama Aprender Sembrando. Busca la integración de conceptos de agricultura sustentable frente al cambio climático o la confluencia del cambio climático del pico petrolero dentro de las materias de la educación básica medio superior. Buscando no solamente lo teórico, pero también el práctico. Buscando que el huerto escolar se convierte en otro salón, en un huerto didáctico, en un laboratorio experimental de competencias. Es una situación que actualmente estamos enfrentando, no solamente como mexicanos, pero como seres humanos. Estamos enfrentando retos muy fuertes. Porque como van a ver, estamos enfrentando una escasez de alimentos. Pero en referencia a las dietas, eso es muy importante. Levanten la mano si desayunaron hoy en la mañana. Levanten la mano si desayunaron. Levanten la mano todos, toditos, si desayunaron. Entonces estamos viendo más o menos la mitad. El modelo de desarrollo es muy humano. Buscamos que capitalizar que la respuesta proviene desde adentro de la misma situación. Desde la misma comunidad o la misma población afectada, digamos. En el corto plazo, que se empieza a desarrollar un vocabulario, que empieza a verbalizar cambio climático, pico petrolero, agricultura sustentable. Con la capacidad de definir qué es, qué implica, qué es lo que requiere. También que ellos entiendan que lo que comen implica un espacio, una superficie. Agua, trabajo. Que las distancias que tienen que cubrir para poder satisfacer sus necesidades nutricionales o para poder conseguir comida va a implicar petróleo, va a implicar dinero. Empiezan a replicar en sus casas lo que aprenden en la escuela. Entonces buscamos que ese alumno o esa alumna puede concebir y contextualizar las implicaciones de qué es lo que tiene que hacer uno para generar un ingreso, para comprar alimentos. O las implicaciones de cultivar un espacio y tener acceso directo a calorías, vitaminas y minerales. En el mediano o largo plazo podemos vivir en un país sin hambre. Y es una de las intenciones poder generar a través de esta asociación del maíz más pequeño oportunidades para la población, para la población joven. Y por supuesto que esto pueda repercutir en sus familias y en la comunidad. Abarca todo lo que es el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto educativo. Y pues se busca que a través de todas estas áreas se pueda dar o brindar un apoyo a los jóvenes. Puede ser a través de gestionar becas para que continúen estudiando. O bien hacer proyectos como el que ahorita se está llevando a cabo. Que es un proyecto para la soberanía alimentaria a través de los huertos escolares. Se está trabajando ya desde el año pasado. Se inició la incorporación o la elaboración de huertos escolares. Donde los jóvenes puedan aprender conceptos básicos de lo que es un huerto y de la alimentación. ¿Cuál es la posibilidad de ser un huerto? Es una posibilidad de una de los que se han consumido. Una persona se convierte con su o su objetivo de su o su o su o su mission. Es como una adicción. Y es un huerto que se convierte con mi vida. Así que hemos elegido participar activamente para asegurar que los niños que no tengan acceso a todas las cosas que necesitan, tratamos de asegurar que no tienen. No lo estoy haciendo por mí. Mi destino, mi día está definido por otros, o por la situación misma. ¡Gracias!